Muy buenas a todos, amigos de youtube. Hoy les traigo la continuación de esta historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Hasson Xi, quien es un buen colega mío y el link de su historia está en la descripción del video. Si quieres apoyarme de una manera más personal, puedes unirte al canal, apretando al primer enlace que aparece en la descripción o apretar al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. Uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados solo para miembros, estar dentro de un grupo privado de whatsapp y discord. También puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en youtube hablando contigo en privado, recibir saludos al final de todos mis vídeos, votar por las futuras historias del canal, y más. Créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma. También, el enlace de mi Twitch está en la descripción al igual que el de mi Wapad, en donde escribo historias de cualquier anime. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. El elevador se detendría en el último piso y Izuku saldría viendo el gran espacio que había. Izuku solo caminaría buscando a Bosunoki hasta que vería a un hombre junto a un hombre de cabello rojo sentado en una silla. Tú eres Bosunoki, dijo Izuku viendo al hombre con traje rojo. Así es y tú eres el tipo que ha estado dándome tantos problemas, dijo el hombre serio mientras se levantaba. Bosunoki se acercó al hombre junto a él, el hombre tenía un maletín en su mano y lo abrió revelando una gran cantidad de frascos de sangre. Bosunoki tomó un frasco y lo aplastó cubriendo su mano de sangre, después disparó fuego de su otra mano hacia Izuku. Izuku la evitaría rodando a la derecha pero el piso debajo de él se movió golpeándolo en la cara, Izuku vería como partes del piso donde estaba se movían y intentaban golpearlo, él solo las evitaría pero de repente se detuvieron, luego vio como Bosunoki le lanzaba hielo desde sus manos, él solo rodaría hacia la izquierda. ¿Qué mierda es esto? Pregunto molesto. ¿Ese es mi Kirk? ¿Puedo copiar el Kirk de alguien durante una hora con tan solo tocar su sangre? dijo con una sonrisa arrogante, Bosunoki tomó otro frasco y lo rompió. Izuku vio como sus puños se volvían metal con algunos picos en los nudillos. Bosunoki se lanzó a golpear a Izuku, él solo los evitaría pero en un descuido recibió uno que lo hizo escupir sangre. Ak. Izuku sujetó fuertemente su estómago que fue donde lo golpeó, pero se distrajo y recibió otro en la cara tirándolo al suelo. Este es el que ha estado causando tantos problemas, dijo sonriendo siniestramente, patético. Izuku se levantaría y golpearía a Bosunoki en la cara y en el estómago, Bosunoki se molestó y golpeó a Izuku en la cara rompiendo sus goggles. Izuku se levantaría lentamente y escupiría sangre, esos malditos puños dolían más que un golpe común. Izuku sacó sus cuchillos manopla y atacó a Bosunoki, él solo bloqueaba los cortes de Izuku con sus puños de metal y golpearía a Izuku en el estómago y de una patada giratoria lo mandaría a chocar con la pared. Izuku se levantaría débilmente con sangre en la comisura de sus labios y sus goggles rotos. Izuku sacó sus nunchaku y trató de golpearlo pero evitaba todos sus golpes, Izuku sacó su cadena y la enredó en su cuello jalándolo hacia él y dando un rodillazo en la nariz. Bosunoki vería como sangre caía de su nariz y se molestaría, Izuku lanzó un cuchillo que Bosunoki evitaría. Fallaste, dijo Bosunoki. No te apunte a ti, dijo sonriendo con sangre en la boca. Bosunoki vería hacia donde dio el cuchillo viendo al hombre que estaba con el muerto y el maletín con la sangre cayó por la ventana. Así que me quitaste mis quirkse, dijo Bosunoki, como sea aún tengo este. Bosunoki mostró sus puños de metal y atacó a Izuku. Izuku bloqueó un golpe con su brazo. Ah. Dijo con dolor por el golpe. Izuku se agachó evitando otro y dio un barrido de pies tirando a Bosunoki. Bosunoki daría una patada a Izuku tirándolo al suelo, Bosunoki se levantaría y se acercaría a Izuku. Veamos cuál es tu quirk, dijo tocando la sangre de Izuku, pero se extrañaría al ver que no pasaba nada. ¿Qué? Dijo confundido, ¿cómo es posible mi quirk nunca ha fallado a menos que? Ja así es no tengo quirk, dijo sonriendo y golpeándolo en la cara haciéndolo retroceder. Izuku se levantaría y sacaría una jeringa de su mochila y la inyectaría en su pierna. Izuku sentiría como todas sus energías volvían de repente. Ah. 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 Izuku estaba lleno de energía, esa jeringa tenía adrenalina. Izuku atacaría a Bosunoki con varios golpes que él bloqueaba. Bosunoki golpeó a Izuku pero él solo sonreiría y daría un golpe en la cara de Bosunoki, daría vuelta dando un corazo en el estómago y una patada giratoria. Bosunoki solo caería al suelo y se levantaría molesto ahora no tenía otros quirk cerca ya que se le fue el maletín y Izuku no tenía quirk que copiar. Bosunoki dejaría de pensar al recibir un golpe de Izuku y luego un rodillazo en la cara. Bosunoki se levantaría y escupiría sangre y trataría de golpear a Izuku pero él solo atraparía su golpe y le rompería el brazo. Ah. Gritó él. Izuku tomaría la cabeza de Bosunoki y con todas sus fuerzas daría un rodillazo que le rompería la nariz y lo mandaría al suelo. ¿Quién eres? Preguntó Bosunoki. Soy Ektik, dijo sonriendo cansadamente. Izuku con sus últimas fuerzas llegaría hacia su auto y se iría viendo cómo llegaba la policía y los héroes al edificio, dentro de él había todas las pruebas para demostrar que él era el que vendía armas droga y sobornaba a los héroes junto a una lista de todos los héroes corruptos. Definitivamente fue una larga noche. Las semanas pasaron y Izuku se recuperó de las heridas hechas por Bosunoki. También los héroes corruptos se les fue removida su licencia de héroes por lo que dejaron a su. Izuku venció a Bosunoki por lo que la ciudad era libre pero sabía que esto no era el final siempre había más villanos queriendo atacar por lo que él los vencería como Ektik el vigilante sonriente. Han pasado ya varios meses, el examen de admisión para WA había sido hoy pero eso a Izuku no le importaba él ahora se encontraba trabajando por eso vayamos con alguien más. Izumi Midori ya ella se encontraba ya saliendo de la UA había hecho el examen y estaba un paso más cerca para cumplir su sueño de ser la más grande heroína de todas. Olmig cree firmemente en ella también su padre y su madre y no los deteccionaría. Los primeros años de su vida estuvo sola con su madre, su padre trabajaba mucho eso era lo que le decía su madre no fue hasta que el día que despertó su Kirk que su padre regresó para ayudarla a controlarlo y verla cumplir su sueño. Después conoció a Olmig y le habló de su Kirk 1 for all un Kirk heredado, le ofreció ser la novena portadora y ella aceptó. Izumi caminaba hacia su casa perdida en sus pensamientos. Espero haber aprobado destruir varios robots pero no sé si sean suficientes, pensaba ella preocupada. Además cuando use el 1 for all mi brazo se rompió tengo que seguir practicando. Izumi entró a su casa y vio a su padre y su madre esperándola. Hija como te fue, preguntó Minako. Bien eso creo espero haber conseguido suficientes puntos, le contestó algo nerviosa. No te preocupes lo lograrás después de todo eres la mejor hija, diría Yashi feliz por su hija. Yashi Midoriya el hace años cuando se enteró acerca de la muerte de Inko Midoriya no le importó, el ya tenía a su familia, en cuanto a su hijo no le interesó a donde lo mandaban el pensó que sería un orfanato cualquiera de Musutazu, no fue hasta después de mucho tiempo conviviendo con su hija que empezó a pensar si hizo bien en abandonar a Izuku el vio como su hija lo miraba a él, era el héroe de su hija y le dolía saber que no era nada parecido a un héroe y no merecía el amor que tenía su hija hacia él, por eso decidió que se convertirá en lo que su hija cree que es. Por eso decidió buscar a Izuku, se sorprendió al ver que se encontraba en un orfanato en la ciudad de Oso no sabía por qué lo mandaron hacia ahí pero decidió ir por él, pero el karma tan cruel que justo el día siguiente se enteró que el orfanato donde se encontraba su hijo encontraron a la encargada asesinada y a varios niños desnutridos, el intento buscar a su hijo pero no lo encontró por la forma en que los niños tenían hambre pudo haber muerto, los héroes de Oso le dijeron que lo buscarían pero nunca más supo de ellos. Después de varios meses desde que venció a Boshunoki ha estado deteniendo a uno que otro villano, golpeando a uno que otro héroe que lo perseguía lo normal, el nombre de Ektik se hizo conocido por todos después de todo era el héroe de Oso. Los héroes cada noche querían atraparlo, lo acusan de uso de Kirk sin licencia pero él no tiene Kirk por lo que técnicamente no está rompiendo la ley, bueno al menos no esa ley. En una sala se encontraban algunos héroes profesionales junto a oficiales discutiendo sobre las acciones de Ektik. Tenemos que discutir qué haremos con el vigilante de Oso, diría el detective Tsukawuchi. ¿Qué es lo que sabemos de él?, pregunto un ratón barra Oso barra perro. Hasta ahora sabemos poco, no sabemos su Kirk pero creemos que tiene que ver con cuchillos, dijo el detective Tsukawuchi, y testigos que lo han visto dicen que parece ser joven. ¿Qué tan joven? Como de 15 o 17 años. ¿Qué tan joven? Dijo sorprendido Olmigs. Da igual su edad deberíamos detenerlo está rompiendo la ley, dijo el héroe número 2 en The Abort con la misma cara de estreñido de siempre. Yo no creo que esté mal lo que hace, por lo que vimos Oso estuvo corrupta durante mucho tiempo y fuimos muy ciegos al no verlo, dijo Midmigs. Aún así ha asesinado a varias personas, dijo serio Tsukawuchi. Pequeñas fallas, dijo Midmigs. El problema es que la gente de Oso le perdió la fe a los héroes y ven a Ektik como su héroe, dijo Tsukawuchi. ¿Ektik? Preguntó Olmigs. Así es como se hace ese llamar. Izuku se encontraba con su traje de vigilante por los techos de Oso. Izuku ha estado investigando la desaparición de varios niños y niñas. Lo más curioso es que todos los desaparecidos eran Kirkles, algo bastante inusual. Estas desapariciones han estado ocurriendo desde hace años pero recientemente son más frecuentes. Izuku estaría en un techo pero repentinamente evitaría una patada dirigida hacia su cabeza. Izuku vería a un tipo con traje que lo hacía parecer un robot. Ingenium, diría Izuku. Ektik, estás bajo arresto por romper la ley, diría Tensei. Así que ley rompí. El vigilantismo es ilegal, contestó Tensei. Cierto necesito licencia para bajar gatos de los árboles, dijo Burlón. Ingenium utilizaría los motores de sus codos para impulsarse hacia Izuku, Izuku tomaría su brazo y utilizando el impulso de Ingenium a su favor lo derribaría usando el seo y naje, es la misma llave que utilizo con Bakugou en la prueba de villanos VS a héroes que dio Olmigs. Ingenium solo caería y se levantaría con algo de dolor. No has aprendido de todas las otras veces en que intentaste atraparme que no puedes lograrlo, diría Izuku. Durante estos meses Ingenium fue el héroe que más intentos de atraparlo hacía. Dime te dio tanto celos que fuera yo que aien detuvo a Bosunoki, pregunto Izuku ese fue el caso de otros héroes ya que a todos se les informo del villano Bosunoki. No son celos. Dijo volviendo a atacar solo para que Izuku lo evitará de nuevo, es más bien impotencia, se supone que yo soy un héroe profesional y aún así no pude detenerlo, y ahora la gente de Osu ya no tiene fe en los héroes por eso te derrotaré y haré que la gente crea de nuevo en los héroes. Izuku solo escucharía eso y procedería a hablar. Eso es estúpido, dijo serio. Que exclamó Ingenium. Si quieres devolver la fe en los héroes a la gente de Osu entonces hazlo actuando como héroe, diría Izuku. Que sabes tú de héroes si eres solo un vigilante. Le contesto Ingenium molesto. Tal vez tengas razón y yo no sepa cómo actúa un héroe, pero durante estos meses no he escuchado nada de ti deteniendo villanos o salvando gente. Eso no es verdad. En serio entonces dime que otros crímenes has evitado estos meses, pregunto Izuku. Ingenium solo trataría de recordar pero luego se sorprendería al ver que tenía razón. Te has concentrado tanto en detenerme que te olvidaste de detener a los verdaderos criminales. Si quieres hacer que la gente crea en ti como héroe entonces concéntrate en ser un héroe, dijo Izuku dejando callado a Ingenium. Cuando Izuku estaba por ir se escuchó algo debajo del edificio. Mamá. Gritó un niño. No déjenlo. Gritó una mujer a unos hombres que tenían a su hijo y lo metían a una camioneta, los hombres se fueron de ahí, Izuku bajaría hasta estar frente a la mujer, Ingenium lo seguiría. ¿Qué sucedió?, pregunto Ingenium pero la mujer lo ignoró y fue directo a Izuku. Ecti por favor salva a mi hijo. Izuku reconocería a la mujer hace tiempo la salvó de un villano. En cuanto Ingenium solo se quedó decaído al ver que lo ignoró completamente. ¿Su hijo tiene Kirk?, pregunto Izuku serio. La mujer se confundiría pero respondería, no él es Kirkles. Izuku al escuchar eso sabía que eran los hombres que buscaba. No se preocupe traeré a su hijo de vuelta. Yo también. Diría Ingenium solo para volver a ser ignorado. Gracias Ecti, diría la mujer aún preocupada. Ingenium voltearía a mirar a Ecti pero vería que ya estaba en los techos siguiendo a la camioneta. No es cierto solo me distraje un segundo. Dijo para ir tras él. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, y si es así, denle un buen pulgar arriba al video que me apoyan bastante haciendo eso y para que suba la siguiente parte. Aprovecho para informar que me creé un nuevo grupo para los miembros del canal llamado MidoriyaCrew, en el que les apoyaré en su canal de Youtube y si quieren más información, aprieten al botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse. Los canales de los miembros de la MidoriyaCrew están en la descripción y en el comentario fijado. El enlace o link de mi Twitch está en la descripción, en donde hago directos casi todos los días. También, el link de mi Wapad en el que escribo historias de cualquier anime está en la descripción. Además, pueden suscribirse al canal que hago directos casi todos los días para que les notifique de mis directos. Mi ID de Epic Games es RoninFanfics por si quieren jugar conmigo algún juego, y mi ID está tanto en la descripción del video como en el comentario fijado. Sin nada más que añadir, me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de Rango Medio en adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.